¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa de hoy jueves. Esta mañana en la homilía en Santa Marta, el Santo Padre exhortó a erradicar las idolatrías sutiles y ocultas en la propia vida, porque el camino que nos lleva a Dios pasa por un amor exclusivo a Él. También esta mañana ha recibido a la comunidad de la Pontificia Academia Eclesiástica. El Papa Francisco invitó a los futuros nuncios apostólicos a vivir su formación con gran libertad interior, sin pensar en proyectos o ambiciones personales. Por otro lado, la Prefectura de la Casa Pontificia dio a conocer el programa del Santo Padre durante el verano, periodo en el cual se van a suspender todas las audiencias públicas y privadas y también aquellas especiales. El Santo Padre va a continuar sus audiencias generales el miércoles 7 de agosto en el Vaticano. También el sacerdote franciscano Fray Berrislau Ostohit, confesor en Argentina del entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, dijo que el Papa Francisco es un hombre que tiene los pies en la tierra y que pide que recen por él porque sabe que el tentador no duerme. En otra noticia, más de 9.000 alumnos y exalumnos de las Escuelas Jesuitas de Italia y Albania se van a reunir este viernes con el Santo Padre en el Vaticano. Este encuentro se puede seguir a través del sitio web www.dalpapa.it y del Facebook que tiene el mismo nombre. Y para terminar, en Brasilia, la capital de Brasil, el pasado martes 4 de junio, miles de personas participaron en una marcha de protesta en contra del proyecto de ley que propone la legalización del aborto en este país y también se manifestaron en contra de la reciente decisión judicial que autorizó el mal llamado matrimonio homosexual. Para profundizar sobre esta y otras notas de la Iglesia, ingrese a www.asiprensa.com. Será hasta mañana.